Hoy es jueves, jueves, ya primero de abril de este, el año 2021, primer día de el cuarto mes, cuarto mes de este, pues sí, año difícil, complicado y preocupante, de verdad, ya se fue el primer trimestre, un trimestre de este año, primer trimestre, híjole, de verdad, en todos los sentidos, usted lo sabe y no me va a dejar mentir, crítico, crítico, temas, háblese en temas financieros, háblese en temas sociales, en temas de educación, en temas de política y por supuesto, en temas de salud, en este tema sanitario, con esta pandemia, con este coronavirus, la SARS-CoV-2, de verdad, la situación es crítica y lo que se espera, de acuerdo a lo que está pronosticado, de acuerdo a lo que las propias autoridades sanitarias han pronosticado, esta temporada vacacional de Semana Santa, puede volver a disparar los índices de contagios, recuerda que, en la temporada de diciembre, en la temporada de diciembre, cuando ya estaba más o menos controlado, se disparó, se disparó, e incluso, puso en riesgo, la situación, en el país, porque muchos hospitales, en muchos estados de la república, estuvieron al 100%, estuvieron saturados, no tenían lugar, no tenían lugar para atender pacientes de COVID, y la situación es que, en muchas de las ocasiones, en estos casos, los hospitales privados, se aprovechan, abusan, abusan, en los cobros, abusan, en los costos, abusan, en la atención, de verdad, por un lado, por un lado, por el descuido, por un lado, por la falta de conciencia, y responsabilidad, por supuesto, de todos, y cada uno de nosotros, y por otro lado, allí, estos negocios, estos hospitales, hacen su agosto, porque, en estos tiempos de diciembre, enero, los hospitales, los hospitales, los privados, escuche usted, le pedían, 500 mil, cuando menos, 500 mil pesos, para poder atenderlo, para poder, recibirlo, así, y esto, es nada más, por el ingreso, sin tomar en cuenta, la hospitalización, que le cobran por, como si fuera un hotel, como los hoteles, por día, por noche, o por noche, más bien, e independientemente, de medicamentos, e independientemente, de la atención, de los médicos, así, así, como usted, lo escucha, que si requiere de oxígeno, o si requiere, de cualquier otra cosa, así, y, por supuesto, si hay quien, los paga, quien los tiene, por supuesto, quien tiene la solvencia, es quien luego los paga, pero así, así, llegamos a ver, incluso, hablamos por teléfono a un hospital, al comentarle, primero, nos decía, que no tenían lugares, después, decían, que si se depositaba, 500 mil pesos, atendían, recibían al paciente, así, como usted lo escucha, y bueno, es cuestión de que nos cuidemos, que estas vacaciones, las aprovechemos en familia, que estas vacaciones, todavía, no salgamos, no nos excitamos, y no descuidemos de nuestra salud, que continuemos, desde luego, allí, pues, tomando las medidas sanitarias, siguiendo las instrucciones del propio sector salud, al pie de la letra, para no disparar, para que no tengamos, por allí, luego, que sufrir las consecuencias, y, después, nos lamentamos, por, lo digo, porque, mire, conozco muchos casos, un amigo, por allí, el cual respeto, no creía, que existiera, no creía, en este, en este coronavirus, en esta pandemia, no creía, en este enemigo mundial, decía que, así como usted lo escuche, como seguramente usted también lo ha escuchado, en voces de muchas personas, que dice, me decía que, es, o era una estrategia de los gobiernos, una estrategia de los gobiernos para mantenernos controlados en todos los sentidos, y para mantener el control en el tema económico, y llegamos a discutir, claro, de manera, con respeto, lo que quiera, pero, eh, llegamos a discutir, él, en su posición, y defendiendo, el tema de que no existía, le mando un saludo muy fraternal, no voy a mencionar su nombre, pero, le voy a decir, se contagiaron, se contagió él, se contagiaron sus padres, se contagiaron hermanos, triste y lamentable, perdió la vida su madre, después perdió la vida su padre, una hermana de él, se contagiaron muchos de sus familiares, y lamentablemente, perdieron la vida varios, él, estuvo delicado de salud, vive, vive para contarlo, quedó con problemas, quedó con secuelas, este amigo, hasta la fecha, no puede respirar bien, se agita mucho, se cansa mucho, y otras consecuencias que por allí, le quedaron del propio, de este, pues contagio, de este coronavirus, de verdad, así, así las cosas, y después de que, tuvo esta mala experiencia, el mismo amigo, me habló y me buscó para, pedirme disculpas y decirme que si es cierto, que si existía, así, por eso lo que debemos de hacer es, cuidarnos en todos los aspectos, seguir las indicaciones del sector salud, lavarnos las manos constantemente con agua y jabón, las indicaciones que ya sabemos, el uso del cubrebocas, careta de ser necesario, guardar nuestra distancia, porque si, si es, si existe, y si puede acabar con nuestras vidas, pero bueno, aparte de esta pandemia, hay otra pandemia, una pandemia que no se combate, que esta pandemia, lejos de combatirse, se, pues, allí se practica, la pandemia, lejos de combatirse, los gobiernos en muchos de los lugares de nuestro país, siguen, pues sí, practicándola, que es la corrupción, la fomentan, en lugar de acabar con ella, la corrupción, este tema, este cáncer y pandemia, por supuesto, es un tema, que no, no se combate, a pesar, de los discursos, a pesar de los compromisos, a pesar de los esfuerzos, a pesar de que hay leyes, escuche usted, para combatir, y acabar, con la corrupción, para, cuando, hay, o se detecta, o se denuncia, a un corrupto, llevarlo, ante la justicia, y sin embargo, esto no pasa, esto no, sucede, porque, esto, les deja, muchas ganancias, les deja, muchísimo, muchísimo dinero, por el tema de corrupción, se han enriquecido, muchos políticos, por el tema de corrupción, se han enriquecido, muchos funcionarios, aprovechándose, por supuesto, que luego, están al frente, de un, de un puesto, ya sea, de elección popular, o, como funcionario, de un gobierno, y, por supuesto, luego, traen, o llevan, línea, como luego se dice, línea, para, enriquecerse, desviar, hacerlo, llegar, a arcas, por supuesto, que nada tienen que ver con, con el, propio gobierno, sino, a arcas personales, así, a cuentas, de, los mismos funcionarios, o de terceros, porque ocupan, porque, así, tienen, prestan hombres, utilizando luego, muchas de las ocasiones, a su propia familia, o a gente de confianza, de ellos mismos, así, como usted lo escucha, justificando, de una y otra manera, el recurso que desvían, y lo hemos visto, incluso, que en estos momentos sanitarios, en estos momentos, de problemas, de verdad, de salud, aquí, de eso, se aprovechan, y han desviado el recurso, justificándolo, para gastos, de estas, de estas campañas de salud, para, combatir, la COVID-19, así, así el descaro, así, las autoridades, no les importa, en lo absoluto, de dónde, o, de qué recursos, se está utilizando, si el recurso, está destinado, para estos temas, sanitarios, si el recurso, está destinado, para temas de educación, si el recurso, está destinado, para temas de seguridad, no les importa, en lo absoluto, nada, es triste y lamentable, pero es una realidad, y la corrupción, va, en todos los sentidos, hablando, de, autoridades de tránsito, del estado, por ejemplo, en Michoacán, el encargado, director, el responsable, en el estado, de Michoacán, de tránsito, del estado, tiene nombre, por supuesto, me refiero, a Jorge Alvarado Cerrato, este, este hombre, es el más corrupto, hasta el momento, en la historia, de tránsito, del estado, él, presume, porque esto, se es cierto, investigando, por allí, vimos, confirmamos, y confirmamos, que si eso, es compadre, porque presume, el propio director, de tránsito, que es compadre, del gobernador, de Michoacán, así, y ese, ese es el motivo, ese es el compromiso, por el cual, lo mantiene, por el cual, no permite, que se mueva, del lugar, donde se encuentra, de tránsito, del estado, hay de, porque, él, obliga, él, hace, o se hace llegar, recurso, obligando, a los elementos, de tránsito, a extorsionar, a quitarle, a usted, lo que a veces, luego no tiene, detienen, a, los automovilistas, le buscan argumentos, uno, otro y otro, de cualquier tipo, de argumento, que a veces, no tiene, ni siquiera, fundamento, pero, lo extorsionan, le quitan, desde los cinco mil pesos, o si bien, le va a tres mil, quinientos pesos, hasta los cincuenta mil pesos, le han quitado, como usted lo escucha, y esto es cierto, y esto, es luego denunciado, por los propios testimonios, por las propias víctimas, aquí hemos escuchado, los testimonios, y no, se hace nada, no, se investiga, no, ni siquiera, se busca, la forma, de maquillar, de calmar, de mover, a quien es señalado, y no una vez, sino varias, y repetidas ocasiones, así, Jorge Alvarado, cerrado al frente, de tránsito del estado, con todo, una granja, como luego le llamo yo, el pollo, a quien ya acomodó, por allí, y está al frente, de peritos, el pato, quien va a recibir, en estos días, un nuevo, nombramiento, una nueva jerarquía, el pato, el cobra, el chuki, y todos, todas, toda una granja, que tiene allí, Jorge Alvarado Cerrato, para llevar a cabo, precisamente esto, las exorciones, y, el recurso, tiene que llegar también, al titular del ejecutivo, de Michoacán, tiene que llegar, también allí, por supuesto, para financiar, campañas, en este proceso electoral, ese es el motivo, esa es la intención, esa es parte de este, de estas, extorsiones, de estas prácticas, y, por eso, el apoyo, por eso, la protección, por eso, no se mueve, a Jorge Alvarado Cerrato, de tránsito del estado, pero vean nada más, hasta donde va, llega, este tema, en tránsito, el director de tránsito, está protegido, por el gobernador, por Silvano Abrioles Conejo, pero además, por si hay alguna queja, porque luego las hay, alguna queja, ante la Comisión Estatal, de los Derechos Humanos, también está, protegido, por la Comisión Estatal, de Derechos Humanos, el actual, escuche usted, el actual visitador, de la región Morelia, si, de la capital, del estado de Michoacán, es hermano, de, el director, o el encargado, del, del jurídico, de tránsito del estado, de este encargado, del jurídico, o de este despacho, o dirección, o, vaya usted, o jefatura, de, del jurídico, de tránsito, del estado, de Michoacán, son hermanos, y así, por supuesto, que no procede, ninguna denuncia, ninguna queja, ninguna queja, ante la Comisión Estatal, de los Derechos Humanos, porque, el hermano, en la Comisión Estatal, de los Derechos Humanos, las detiene, e incluso, llegan a revictimizar, a las víctimas, a los quejosos, como usted lo escucha, y esto, es cierto, y aquí también, lo hemos escuchado, en este estudio, de testimonios, de víctimas, que han sido revictimizadas, en la Comisión Estatal, de los Derechos Humanos, es triste, y lamentable, pero es una realidad, y a todo esto, por el tema de corrupción, que llega, hasta, la cocina, como luego se dice, a todos los lugares, en todas las dependencias, de gobierno, de esto, luego, de la mano va, y viene, la inseguridad, los grupos criminales, que son, luego, aliados, o las autoridades, que son aliados, de los grupos criminales, en muchas de las ocasiones, el tema de corrupción, llega hasta allí, porque, las autoridades, luego, son cooptadas, porque las autoridades, luego, también reciben, financiamiento, de estos, de estos grupos criminales, que operan, en las diferentes, regiones, rincones, pueblos, comunidades, municipios, estados, o lo que sea, de, en nuestro país, así, como usted lo escucha, la corrupción, de la mano, de la inseguridad, la corrupción, de la mano, de estos temas, lamentablemente, y así, luego, a estos grupos criminales, dando muestras, de músculo, en los diferentes, rincones, donde, por supuesto, tienen el control, donde, por supuesto, son, los que, mandan, los que dicen que, que se hace, y hacen, así, como usted lo escucha, y las autoridades, luego, nada más ven, escuchan, y callan, y de lo contrario, lo que también hemos escuchado aquí, de testimonios, las autoridades, acompañando, a grupos criminales, a combatir, al enemigo, al grupo criminal enemigo, como usted, lo escucha, es triste, y lamentable, pero, así las cosas, en nuestro país.